Empecé a estudiar en la Universidad de los Andes Arte, la Universidad de los Andes tenía cuatro profundizaciones, historia del arte, artes plásticas, proyectos y nuevos medios. Tendía más hacia artes plásticas, pero estaba igual también, pues buscaba mucho lo de historia del arte también. Parte como de esta búsqueda hice un intercambio en Bélgica, estuve estudiando unas materias de historia del arte allá, pero pues definitivamente lo mío era hacer obra. Desde el 2015 empecé a trabajar en bolsas de té, fue un soporte que me encontré, por así decirlo, estaba tomándome la bolsita de té, estaba jugando con la bolsa de té y la dejé secar y al otro día me di cuenta que era un papel que soportaba pigmento. Yo siempre estaba como revisando este tipo de cosas, buscando nuevos soportes, nuevos materiales, es digamos lo que más me gustó. Mi obra empieza desde la materia, por así decirlo. Las bolsas de té después de que se secan, hay algunos pigmentos, hay algunos tipos y sabores de té que dejan una mancha en la bolsita. Pues intento intervenirlo con dos cosas específicas, con tinta y con acrílico. Al principio estuve trabajando con lápices de color y con esmalte industrial, pero no daba un acabado tan bonito como la del acrílico y la tinta, que voy mezclando con los mismos pigmentos naturales del té. Crear algo desde cero me parece súper bonito, pues porque finalmente a veces uno dibujaba, digamos en la universidad uno dibujaba en el papel o pintaba sobre el lienzo que uno compraba o preparaba. Pero trabajar sobre estas bolsas que primero son algo que después de que se utilizan se vuelven basura, crear y dibujar sobre ellas me parece muy interesante, me parece darle una nueva bebida a algo y crear algo desde cero. Mi nombre es Lisa Granada, mi pasión es el arte, esta es mi historia, mi retrato.